¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a La Sal y la Pimienta. Yo soy Héctor y hoy vamos a preparar una deliciosa paella mixta. ¿Qué es esto? No se confundan con la paella valenciana. Muchos nos venden que la paella valenciana es la paella mixta. Y no, la paella valenciana de entrada lleva conejo, judía plana, caracoles, arroz, ingredientes totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos como paella valenciana. Esta es paella mixta. ¿Por qué mixta? Bueno, porque lleva, como proteína, lleva tanto puerco, pollo, mariscos, lleva calamar, camarón, obviamente verduras, chícharos, pimientos, etc. Entonces, es mixta porque lleva verdura, marisco, pollo, cerdo, etc. Por eso es que es mixta. Es una mezcla de todo esto. Entonces, vamos a aprender a hacer paella mixta. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Esto lo vamos a hacer en una paella. Esto es la paella. No es la paella. No es paellera. La paellera es la señora que vende la paella. Miren, la paella es la olla en la que se prepara. Entonces, aclarando, esto de la paella. Por eso es que es paella. La paella con conejo, con verdura, con etc. Esa es la paella. Pero la paella es la olla en la que se hace. Entonces, después de este brevario cultural, espero que les haya gustado. Así es que vamos a comenzar a preparar la paella. Acompáñenme. La sal y la pimienta. Le ponemos sabor a tu vida. Muy bien. Los ingredientes que vamos a necesitar para la paella son los siguientes. Vamos a empezar con la verdura. Las verduras que necesitamos son, de entrada, estos son dos dientes de ajo picados, finamente picados. Una taza de jotes, ya cortados en trocitos. Una taza de chícharos. Este es chícharo precocido. Una taza o media cebolla blanca, finamente picada. Estos son dos jitomates escalfados. Esto quiere decir que les quite la piel y las semillas. Y muy bien picados, jitomate escalfado. Pimiento morrón. En este caso lo escogí rojo, cortado en bastoncitos. Y un buen ramo de perejil. De proteína, vamos a necesitar, estos son un cuarto, 250 gramos de chistorra. Un cuarto de pollo, ya está cortado también en cuadritos. Un cuarto, este es un poquito más, casi medio kilo de carne de puerco, de costilla de puerco. También cortada en pedazos pequeños. Muy importante que estén cortadas en pedazos pequeños. Calamar. Son aritos de calamar. Calamar con marisco. Aquí tengo un kilo de camarón. Camarón grande, con cabeza. Es importante, con cabeza. Limpios, ya que bien lavados, bien limpios. Almeja chirla. Esto es un kilo de almeja chirla. No es tanto porque es pesada. Y medio kilo de mejillón. Este es mejillón chileno. Ya también todo muy bien lavado. Y bueno, además necesitamos aceite de oliva. Considerando mucho aceite de oliva, bastante aceite de oliva. Vamos a necesitar aproximadamente medio litro de fondo de ave. Muy importante, el azafrán. Esto es, vamos a necesitar dos gramos de azafrán aproximadamente. Es muy poquito el azafrán. Es muy importante el azafrán. Para esta paella que es muy grande, vamos a usar un kilo de arroz, arroz cristal. Que es arroz para paella. Es un kilo. Un sobre paellero. Esto es de carmencita. Es el único que he conseguido aquí en México. Que es muy bueno. Y con un sobrecito. Que este es una serie de condimentos para la paella. Es un sazonador para paella, se llama. Y obviamente, sal y pimienta al gusto. Así es que, vamos a empezar. Para empezar, ponemos el fuego alto a calentar la paella. Y agregamos bastante aceite de oliva. Suficiente para freír toda la proteína. Que es con lo que vamos a comenzar. Así es que primero, ponemos el pollo. Y lo vamos a poner a freír por un buen rato. A que empiece a dorar un poquito. Lo mezclamos bien con el aceite. Y vamos a salpimentar al gusto. Y lo vamos a dejar freír aproximadamente por 5 o 8 minutos. A que se coza muy bien el pollo. Y empiece a dorar. Una vez que esté empezando a dorar, lo retiramos. Y lo reservamos para ocuparlo más tarde. Y ahora seguimos con la carne de puerco. La agregamos también a la paella. Y la vamos a salpimentar. Esta va a tardar un poquito más. Unos 10, 12 minutos. Ya que está doradita la carne, la reservamos también. Y seguimos con la chistorra. La chistorra es importante que no le pongas ni sal ni pimienta. Y ya que está doradita, también la retiramos. Seguimos con los mariscos. Y ahora agregamos los aros de calamar. Esto es muy rápido para que no se nos sobrecosa. Esto tardará 3 o 4 minutos. Y lo retiramos. Y por último, el camarón. Agregamos todos los camarones. Y vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Y salamos al gusto. Cuidando que no se nos sobrecosen los camarones. Esto tardará aproximadamente 5 o 7 minutos. Siempre cuidando que no se nos vayan a sobrecocer. Una vez que ya están listos los camarones, los retiramos y los vamos a reservar. Y ahora agrego más aceite de oliva. Y vamos a poner a freír la cebolla hasta que acitrone o empiece a transparentar. Ya que está transparente, vamos a agregar el ajo. Y mezclamos el ajo con la cebolla. Antes de que se queme el ajo, vamos a agregar el jitomate. Ahora si te fijas, la paella ya quedó muy llena, muy pegada de todo el pollo y todo lo que puse a freír. Eso es muy importante porque le va a dar muy buen sabor a este quemadito. Vamos a freírlo por 5 o 6 minutos hasta que empiece a soltar agua y cambie de color. Y ahora agreguemos los chícharos y los cejotes y vamos a mezclarlos con el jitomate y la cebolla. Estos los dejamos cocinar por unos 2 o 3 minutos y es momento de agregar el suave paellero con un sobrecito suficiente. Y mezclamos todo esto. Si te fijas, empieza a agarrar un color anaranjadito. Y ahora el kilo de arroz. Y mezclamos todo esto. Fíjate como el arroz va cambiando de color a un amarillo más intenso. Esto es por el color del sobre paellero que con las especias que tiene dan este color. Vamos a dejar 3 o 4 minutos a que empiece a freír el arroz y mientras vamos a activar el azafrán. Esto es en un pedacito de papel aluminio un cuadrito de 3 por 3 más o menos. Vamos a agregar 2 gramos de azafrán y vamos a doblarlo haciendo un paquetito. Y lo vamos doblando las veces que sea necesaria para que nos quede bien sellado este paquetito para ponerlo a activar. Y ahora este en una cuchara y al fuego directo la cuchara vamos a poner a que se caliente la cuchara y de ahí el papel aluminio. Esto tardará 2 minutos, 3 cuando mucho. Cuidado que no se te vaya a quemar porque echamos a perder el azafrán. Es simplemente que caliente, que caliente es suficiente y 2 minutos después, sin que se queme, lo vamos a agregar en el fondo de ave o caldo de pollo y empieza a cambiar de color. Se empieza a poner más amarillo que empieza el azafrán a soltar todo su color y su sabor y lo vamos a dejar un rato reposar. Ahora regresando al arroz vamos a agregar toda la proteína, el pollo, la chistorra, el cerdo y el calamar y vamos a mezclarlo muy bien con el arroz que se esparza la proteína por toda la paella. Y seguimos con los mariscos. Aquí ya depende de tu creatividad cómo quieras adornar tu paella. A mí me gusta poner los mejillones primero todo alrededor. Tú los puedes poner como quieras, al centro. Yo considero que alrededor se ve muy bonito. Y ahora al centro agregamos la almeja chirla. Las vamos clavando un poquito en el arroz. Y seguimos con los camarones. Esto también es a tu gusto como tú quieras adornar tu paella. Como te comento, esto ya depende de tu creatividad. Como ves, yo pongo todos los camarones al centro. Y ahora ponemos el pimiento morrón. También me gusta ponerlo en las orillas. Y queda, si te fijas, por encima de los camarones. Y ahora agregamos el resto de fondo de ave. Y luego el fondo con el azafrán. Y como ves, esto tiene que quedar, el agua tiene que quedar arribita, o sea, que cubra todo el arroz. Y por último, cubrimos toda la paella con las ramas de perejil. Que quede bien cubierta todo. Y para finalizar, vamos a tapar con papel aluminio, un papel aluminio grande. Y sellamos muy bien todas las orillas a que quede bien sellado el papel aluminio en la paella. Y vamos a dejar cocinar por una hora aproximadamente. Ha pasado una hora y yo creo esta paella ya está lista. Vamos a destaparla. Ya desde hace rato empieza a oler muy rico. Ya empieza a oler a paella. Así es que la destapamos y checamos el arroz. Hacemos un poquito a un lado el perejil que vamos a retirar para poder checar el arroz. Este arroz no reventó propiamente, pero ya se infló. Eso quiere decir que ya está listo, está suavecito, está infladito y no se quemó. Checamos con la cuchara hasta el fondo, no está quemado. Y ahora retiramos todo el perejil. Todo este perejil se tiene que retirar y se va a la basura. Esto es nada más para que agarre el sabor del perejil, pero no lo vamos a comer. Y una vez que retiramos todo este perejil, vamos a dejar reposar la paella por una media hora aproximadamente. Esta paella ya huele delicioso, quedó muy rica, quedó muy bonita y solo la dejamos reposar para poderla servir. Muy bien, ya dejamos reposar la paella por entre 30 y 40 minutos. Estamos listos para servirla. Huele delicioso, se ve muy rica, espero les guste mucho. Y para servirla, yo la voy a servir en un plato plano. Hago a un lado un poquito de camarón y de marisco. Y la idea de servir la paella es que a cada comensal le toque un pedazo de todo junto con el arroz. Entonces abrimos un hueco y vamos a servir el arroz. Ahí ya tiene chistorra. Lleva puerco. Acá va un pedacito de pollo. Y ahora sí vamos poniendo un poquito de todo. almejas, chirlas. Aquí yo no hay falta el color que le da el pimiento que además de que es muy rico le da muy bonito color y muy bonito presencia. Y obviamente no puede faltar el camarón. Y está listo. Disfrútenle mucho, muy buen provecho y hasta la próxima. No te olvides de dejarme tus comentarios, dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta le ponemos sabor a tu vida. La sal y la pimienta. La sal y la pimienta. La sal y la pimienta. Gracias.